Minarós es la comarca del Vais Maestral, cerca de Cataluña, allí hablan valenciano a todas horas. Así que tuvieron la deferencia de presentarnos en castellano y explicarnos las costumbres de Minarós en castellano. Así que yo ahora voy a pedirles un poco de disculpas, voy a hablar un poquito en valenciano para devolverles esa deferencia que tuvieron con nosotros. Como ya haureu visto, Castellanovo no es Minarós, aquí no tenemos plaza ni tenemos port, pero bueno, tenemos un castell que es precioso cuando estigue arreglado, pero en su tiempo se lo va arreglar la señora Beatriz de Borja, que supongo que ya os lo han explicado, era la germana del papa Alexandre VI, un dels pocs papes que han vingut, n'han vingut dos valencians, pues ella era la germana d'un leig. Després heureu vist que aquí, a la comarca de l'Alt Palància, aquí el reu principal és el Palància, però nosotros somos del Chico, el río Orín, el que es un afluente del Palància, aquí estiguem a la vora de segon, o sea que no acabem de ser del Palància del tot, que son del Xicotet. Després, tamé heureu vist que els nostres camps apareixen a lo dels vostres, entre altres coses, pues tenen gerongers, nispederos, encara que estan un poc abandonats, perquè el minifundi así no existe tan poc. Pero les garrofes sí, i en guanjo que no trobareu ni una garrofa, perquè les han arreplegat totes, o les estan arreplegat. Tamé tenim oliveres, i tamé tenim tarongers. Bueno, pues, lo que volem es que os trobeu com en la vostra casa, com en minarors. Nosaltres vam estar molt a gust, ho vam passar molt bé, i tenim molts bons records. Al final, pues donarem un xicotet regal ixe record que tenim. Bueno, i ara me paso ya en castellano para referirme a todos. Les Camaraes, que es el grupo que tenemos aquí, es un grupo que, desde la posguerra, está trabajando para la recuperación del folclore. Pero el del no es solo de Vinaró, sino como podrán comprobar en el programa, sus jotas no son solo de Vinaró, son de toda la comunidad valenciana. Y hay jotas en castellano y jotas en valenciano. Incluso, creo que podrán apreciar una que casi que es la J.D. de Castellanovo. Así que, a ver si después le ven algún parecido. En primer lugar, actuarán ellos, que están aquí preparados, como deferencia, que ellos vienen de fuera. Nuestro grupo está sentado ahí abajo y actuarán en segundo lugar. Después tendremos el descanso, y después del descanso será la actuación de la Fundaria de Castellanovo. Esperamos que las canciones y bailes que hemos preparado, con gran ilusión, sean de su agrado. Con ustedes, les Camaraes de Vinaró. Gracias por la atención. Ya he volatricado a todo él, a lo menos. Y empezaremos con la cámara, que sigue ahuyendo de esos, y yo siempre digo que es una J con métrica valenciana, con aires, entre Andaluzes y Aragoneses, digamos, un paso de J. El motivo es porque en Vinarós también se le llama el puerto de Zaragoza. Cuando dieron la carta a población, dieron un distintivo especial, un permiso especial para que fuera el puerto de Zaragoza. Y bajaban muchos aragoneses a comerciados, a lana, al vino y demás. Ahí viene, dicen la palabra, que somos borregueros, porque se vendía mucha gana y por eso llevamos el sobrenombre de borregueros. Total, que a las taberras se juntaban los del pueblo, los de Aragón, los de Andalucía, que hay de Flor Marcos, los marineros de Andaluzes, y salía un ritmo más o menos esto. La J Valenciana, que hacemos en Vinarós, es la camarada. La J Valenciana, que hacemos en Vinarós, la J Valenciana, que hacemos en Vinarós, y salía un ritmo más o menos esto. La J Valenciana, que hacemos en Vinarós, y salía un ritmo más o menos esto. La J Valenciana, que hacemos en Vinarós, y salía un ritmo más o menos esto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!